Ellos están felices, en amor, disfrutando y sacando así, halando esa fecha para que llegue la boda finalmente. Les hablo de Mozart, La Para y Dalisa Alegría. Están como dos tórtolos en amor, disfrutando la vida, disfrutando cómo se gozan ellos ya casados, porque están casados, ¿verdad? Mira qué bellos los dos sin filtro. Ay, pero ese filtro es mi amor. No, ahí no es el filtro. ¿Qué te pasa? Son así de bellos. Ay, pero Jim Quezada le mandó la aplicación. Tú sabes que hay unos truquitos bonitos. Pero varios. Gracias. Tenemos detalles con relación a la boda como en rumbo a la boda fastuosa a fin de año. Se va a casa 31. ¿Cuándo es que te vas para Colombia? Yo voy a Colombia del 23 al 30 de octubre. De octubre. Tienes chance de ir conmigo. Pues tú sabes que yo te voy a llevar. Aunque tú no quieras, o sea, que tú eres mi dama de compañía, mi amor. Alisa me odia. No, mi amor, yo arreglo eso. Vamos a ver este video con audio para ver cuál es el último bochinche y después de verlo, les daré nuevos detalles de la boda del año. No quiero que te vayas de casa. No, 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 no te vayas a coger hoy. Cuando me llamaste y te entillaste, era que yo estaba sleeping. Pero lo atreglaste cuando me di. Todo lo que hemos prometido, soy solo pa' ti. Yo lo que quiero, mami, es que tú seas mi esposa. El Instagram de Dalisa reza lo siguiente en la biografía. Figura Pública, Dominican Actress, Interpreter, Dalisa Alegría, Producciones, SDR, Mami Orgullosa, Casada con Mozart. La Paraura. La Paraura. ¿Qué tal? El canal de YouTube y todo lo demás. Que por cierto, viene la película de ella, donde es la protagonista. ¿Qué? Son dos películas. Una donde está como de actriz, ¿cómo se quiere decir? Secundaria. Ah, secundaria. Y una donde viene la protagonista. Se me olvidó el nombre del productor. Bastante famoso y bueno, por cierto. Entonces, la boda es a final de año. Ay, ¿será que digo la fecha? Digo. ¿Cuándo se casa Dalisa Magdalena? Y si me quitan la invitación y quiero ir a la vez para allá. ¿Cuándo se casa Dalisa Magdalena Alegría? Será en diciembre, Joté Ángel. Erickson Fernández Paniagua. Paniagua. No, será en diciembre, pero no voy a decir la fecha. El 31, papá. No, no. Esa es Amelia, que se casa el 24 de diciembre o el 31. Cae aquí. ¿Cómo así? Amelia Vega se casó con Alcanfor el 24. ¿Cómo que se llama? Alcanfor. Alcanfor. Bueno, felicidades. Ahí lo vimos derrochando amor. Más adelante, la ex de Moza La Para va a hacer noticia en dos, en tres ocasiones hoy. Así que atención, se la tallo. Relájense. Señores, otra información.